La ruta A que hace su recorrido del municipio de San Marcos al centro capitalino restableció por completo el servicio. Más de 40 unidades trabajan normal después que el pasado miércoles fuera asesinado el presidente de la ruta, lo que le llevó a paro parcial por dos días. Un motorista dijo que la necesidad les obliga. Se redució cuando pasó el problema, ahí solo trajamos unos 13 unidades, hoy ya trajamos todos, 42 somos, 42 unidades. Siempre con el temor. Siempre con el temor, solo Dios con nosotros. Restablecieron el servicio por el apoyo de patrullajes policiales, pero aclaran que no es permanente. Por el momento, sí. Solo unos días. Vienen ahí y se van. La ruta A no ha sido la única a la que le han asesinado personal. Se suma un cobrador de la ruta 140 de San Martín, ocurrido también el 2 de marzo. Otro empleado de la ruta 400, asesinado el pasado viernes. Un motorista de la 29D, ocurrido este sábado en San Bartolo y Lopango. Y un cobrador de la ruta 19, atacado a tiros también el sábado en Sollapango. Catalino Miranda condenó los ataques y reveló alarmantes estadísticas en lo que va del año. En lo que va del año hemos perdido 12, incluyendo empresarios, 12 obreros. Se constituyen alrededor de 18 ataques dentro del rubro del transporte. Seis usuarios muertos dentro de las unidades del colectivo y varias unidades incendiadas. Catalino Miranda destacó que el año pasado, a nivel nacional, el sector transporte desembolsó entre 18 y 26 millones de dólares por la extorsión que exigen las pandillas y reveló que este año les quieren obligar a dar montos extras. Cuando ellos piden bonos silenciosos aparte, para nutrir, digamos, pagos de abogados, para transportarse, para cualquier enfermedad de la misma crisis que ellos atraviesan hoy con los fuertes operativos de la policía, entonces focalizan a empresarios para pedir más dinero. Destacó que de 10.500 unidades a nivel nacional, el 99% es extorsionado. Y se pregunta hacia dónde va a parar ese dinero. Los empresarios del transporte pidieron al gobierno enrumbe los planes de seguridad hacia el sector. Con imágenes de Juan Castellanos, informó Claudia Cusco.